La idea es que tanto los privados como el sector público estén juntos, si no, es otra vez una campaña estatal que nunca da resultado. La idea es que el sector privado también se sume a esta movida y que se genere un término de reto en la población. La idea también es que el Ministerio de Educación participa, haciendo difusión en las escuelas, nuevas maneras de consumir. Bien, esto es el principal, digamos, soporte del plan. Todas las terceras semanas de cada mes, iniciando en mayo, lo que se propone es un determinado, dependiendo de la altura de la estación, un artículo que se promociona por color. Y se dan este tipo de material donde se ponen recetas y siempre sepan que la tercera semana de cada mes en los medios de difusión, van a estar presentes en estas campañas. Van a tener desde Twitter, Facebook y todo este material de soporte de qué hacer con las frutas y localizas para que deje de ser una cosa aburrida o solamente asociada con dietas. Esto es todo material que tenemos de apoyo. Cualquiera puede tener acceso a esto. Esto es lo que les contaba el Mercado en tu Barrio. Bueno, tienen acá el caster que tienen para seguir. Y lo último que me queda por contarles son cinco minutos, que también es muy importante porque está asociado con la producción. Desde nuestro Ministerio también impulsamos un plan de buenas prácticas sustentables, principalmente relacionadas con las frutas y hortalizas, pero la idea es que sea aves, no, hacia todo. Se los cuento sin seguir demasiado la presentación porque es un poco larga, pero la idea es que hoy las buenas prácticas agrícolas no son obligatorias en la producción de vegetales. En la producción de frutas sí, porque está más relacionada con los mercados de exportación y sí tuvieron que incorporarlas. La horticultura no tiene buenas prácticas agrícolas de manera obligatoria, con lo cual cada uno produce más o menos como le parece. La idea es que podamos hacer en un tiempo perentorio la presentación que ya está hecha en la Comisión Nacional de Alimentos y basados en esto, principalmente. La demanda de la sociedad de comer alimentos seguros, de tener la posibilidad de comprar en los negocios minoristas cosas que estén controladas y que sepamos el origen, que hoy no podemos saberlo. Entonces, se está desarrollando toda una acción donde ya se presentó un programa en la Conal, que está bajo estudio, pasó la etapa de aparición en la Conal, ahora está en la etapa de consulta pública. Estos son los pasos, quienes somos los que participamos, Secretaría de Agricultura, Granada y Pesca y Secretaría de Agregado de Valor. Este es nuestro ministerio. La idea es que haya un programa de buenas prácticas agrícolas sustentables para la producción de hortalizas, aromáticas y frutas. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar de la población el miedo de que si come algo se puede enfermar, puede tener una intoxicación y que haya controles. Hoy los controles son muy esporádicos, no hay controles sistemáticos, con lo cual aquel productor que vaya a producir hortalizas sepa que va a tener que cumplir con ciertos requisitos para poder llegar a un mercado y comercializarlo. Para que sea equitativo, que produce bien, tiene más falta que el personal. Para que sea equitativo, porque yo invierno para producir... Para que sea justo, o sea, que cada uno que produzca sepa que hay una norma que tiene que cumplir. Tanto más allá del nivel de tecnologías que cada uno aplique. Pero normas básicas sobre las cuales no podemos tener ningún tipo de concesión. Bueno, con quienes articulamos, estos son los sectores. Hay otras provincias que ya están más avanzadas, pero la idea es que este plan sea nacional, que todas las provincias finalmente se sumen a un plan de buenas prácticas agrícolas. Bueno, ¿cuáles son los ejes de trabajo? Educación, asistencia técnica y transferencia de tecnología. Formalización. Nadie va a poder entrar en un plan de buenas prácticas agrícolas si no es un productor formalizado, registrado, que sepamos quién es, dónde está, dónde produce. Eso es fundamental. Promoción del consumo y marco regulatorio. Todo esto tiene que estar dentro de lo mismo. La idea es que todos sepan que tienen que cumplir con las reglamentaciones que salen de aquí, de la CONA. La CONA es la que controla y pone todos los requisitos para una producción de lo que sea. Y no es solamente reglamentar para controlar, es reglamentar para que las cosas estén en orden y que todos tengan la seguridad de que lo que están haciendo están conforme a la norma. Que cuando lleguen a un mercado, le tomen una muestra y esa muestra sea analizada, si da positivo para alguna cosa que no está contemplada en la norma, podamos ir hacia atrás, que tengamos trazabilidad en ese tema, detectar dónde está el río y a partir de allí efectuar las acciones correctivas. Bueno, estas son las buenas prácticas agrícolas en definición. Lo voy a pasar un poquito más rápido. ¿Qué cosas vamos a exigir en esta primera etapa? No es de hoy para mañana. Se espera que a partir de 2018 esté en el Código Alimentario ya el plan de buenas prácticas agrícolas. Si está en el Código Alimentario, es algo de cumplimiento obligatorio, pero se van a dar plazos de empezar a cumplir las cosas. Para hortalizas tres años, para frutas dos. ¿Sobre qué? Se va a exigir primero. Documentación obligatoria de trazabilidad. Nadie que produzca no va a poder tener un respa. No puede ser que haya productores que produzcan sin respa. Identificar alimentos fruticulares producidos empleando etiquetas y rótulos. Un documento de tránsito vegetal. Productos hiposanitarios y fertilizantes sobre los que se va a trabajar. Agua, manipuleo y animales. Estas son las seis cosas sobre las que vamos a poner que ya están puestas en este proyecto y que se van a exigir en una primera etapa. Para esto, el Ministerio también va a dar capacitaciones utilizando los recursos que tiene, el INTA, el SENASA, si no es que solamente le vamos a ir a exigir al productor y no le vamos a dar nada a cambio. Bueno, el tema del técnico que no figura, bueno, eso son todas cosas a discutir. Es bastante más largo el tema, pero bueno, lo que les contaba... ¿Cómo no figura el técnico? No, no figura como obligatorio, que cada productor tenga que tener un técnico. Bueno, está en la inclusión. Justamente. Sí. ¿El principal problema? Sí, chingan. Lo que les decía, dos años para frutas, tres para localizas. Bueno. Este es el cronograma, lo que les contaba. Esto es un proyecto muy viejo. El trámite administrativo, esto ya se presentó, va a la consulta pública. En diciembre ingresa como trámite administrativo. Y la idea es que, en 2018, el proyecto de resolución conjunta se incorpora a las DPA al cuadro ambiental. Bueno, y ahí terminamos. Bueno, hay un espacio de preguntas... Bueno, vamos a hacer breve, pero las preguntas son todas todas. Bueno. Quiero a la otra pregunta. Está parado todo lo que está haciendo el Ministerio. Me parece perfecto. Ahora, para los productores. El Ministerio, ¿qué ayuda económica tiene? Ya que lo que hacemos en ceremonia es a largo plazo. ¿Lleguen qué tipo de ayudas han contemplado o no contemplaron? No, para ellos no. La idea es que los acompañemos en el proceso, justamente como les decía, capacitación con tiempo para que puedan llegar a la implementación sin que sea una cosa de hoy para mañana. No van a recibir del Ministerio, por lo menos no está previsto, a quien que, digamos, un dinero o un crédito o un subsidio para incorporar las buenas prácticas agrícolas. La idea es que todos tengan buenas prácticas agrícolas cuando produzcan. ¿Por qué no se paga, por ejemplo? Bueno, para buscar. ¿Y herramientas que tiene juntos, que trabaja, que no está contemplada en huerta? Sí. Pero a nivel pericuario... Ah, bueno, por eso la idea es empezar y de ahí ver qué cosas, qué herramientas vamos sumando, que se van a dar. Por ejemplo, se están creando fondos rotatorios donde el productor va a poder acceder siempre y cuando, con todo lo anterior, esté formalizado, cumpla con todos los requisitos que se le pide, acceder a fondos rotatorios, no un subsidio, sino un fondo rotatorio, donde van a poder acceder si tienen que incorporar alguna tecnología. No van a recibir nada que no puedan devolver. Esa es un poco la idea. Pero fondos rotatorios hay, por ejemplo, cuando hay emergencias en cuanto a lo que es voladura de techos en la provincia de Buenos Aires, hay un fondo rotatorio, hay un banco de nylon, pero la idea es que sea justo para todos. Aquel que esté registrado y cumpliendo tenga acceso a las cosas. No sé si eso responde a tu pregunta o no. No va a venir una ayuda para decir que tomar y conecto y intentar las buenas prácticas. No va a ser... No, no, yo no estoy hablando de un libro. Me parece perfecto lo que dice. O sea, con respecto a las buenas prácticas, con respecto a que esté todo en orden, me parece perfecto. Pero todo lo que cumpla, me parecería que el Ministerio tendría que adoptar, o sea, o buscar las formas por la parte de economía que se encuentre con ustedes para que podamos tener a nivel crédito mucho más liviano. Bueno, justamente. La idea es que haya disponibilidad de fondos para esto. Fondo rotatorio, si es un fondo rotatorio es un crédito al cual nos accede. El Ministerio llegó hace poquito tiempo en Corrientes un fondo rotatorio para biocontrol. Se entregaron 3 millones y medio de pesos para productores que producen utilizando la técnica de biocontrol para que puedan comprar los insectos. Pero es un fondo rotatorio. Al final de la campaña, el dinero que recibiste para comprar los insectos lo tenés que devolver. No es un subsidio. No, no, no. No, no, no. Claro, porque muchas veces se espera recibir cosas que después no hay que devolver. Yo estoy hablando de créditos a largo plazo. La idea es esa. La idea es que cada vez haya más disponibilidad de fondos para, con tasas bajas, para que el productor pueda, no solamente incorporar buenas prácticas a la empresa, sino que pueda crecer, que pueda modificar su inclusión de producción. Hoy, yo no te digo, no tengo aquí mi valija de simple, está esta línea. Hay líneas en el gran corazón del niño Carlos Pellegrini. Pero bueno, esto recién empieza. Mira, hay una conversación que los que producen hidroponio, por ejemplo, la hechuga, no usan fertilizantes químicos, normalmente la gente piensa eso, digamos, pero en un producto tan grande como Niori o una persona que mencionaba acá de un edificio, vos tenés conocimiento si ellos realmente hacen una práctica agroecológica sin fertilizantes químicos o utilizan... Mirá, te voy a contar el caso del productor de Mendoza. El productor de Mendoza, cuando empezó a hacer, él, con un técnico de la zona, armó una solución nutritiva, utilizando fertilizante del síntesis. La planta no era ni para atrás ni para adelante. Entonces, me dijo, no le estoy contando la vuelta, estamos usando muchísima cantidad de fertilizantes. Le pedí una muestra de agua y de qué estaba utilizando, por él era su fórmula, la mandé a un técnico que teníamos especialista en Bélgica en este tema de soluciones y me dijo, mirá, el problema es el agua primero, tiene un agua 1600 milicímen de conductividad, ya tiene ahí un pequeño problema. Pero todo lo que está utilizando, la verdad que hay un montón de interacciones que son negativas. Decide que pruebe con esta fórmula que yo le mando y vemos cómo resulta. Resulta que la fórmula llevaba el 10% de la cantidad de fertilizante que él ponía en un principio y el cambio fue radical. Empezó a ver, por ejemplo, la lechuga roja no se ponía en roja con la fertilización que le hacía al principio. Con esto, no solamente cambió su productividad, sino que además bajó sensiblemente la cantidad de fertilizantes. Ahora, si voy a preguntar, si usa fertilizantes químicos, sí, lo suyo. Pero, ¿cómo? La mayoría de las carturas ahí tenían, digamos, por encima, digamos, de... Entonces, en Leoponia, en el país se concilió con ciertos populares que una lechuga no tiene que tener o que no tiene de base... La realidad es que no lo tiene, utiliza muchísimo menos. O sea, es un ambiente bastante más controlado. Si se usan productos, se usan productos de banda verde, muy fertilizados. Yo lo que te puedo decir de la experiencia que tengo visitando a productores de Leoponia es que no es una producción tradicional desde el punto de vista de la utilización de los típicos. Pero justamente con las buenas prácticas agrícolas obligatorias, donde cada uno tenga que cumplir con el protocolo, ese problema lo vas a tener que suelte. ¿Quién más? No, no, ah, le comento yo. No hay problema, o sea, está el concepto ese de que no tenés que usarlo. En realidad, por el que estamos usando un producto de síntesis de COSR, encuadrada en la filosofía de lo agroecológico. ¿Sí? Productos agroquímicos si los usás, porque las plagas que te pueden aparecer son las mismas que hay en el campo, pero está tan controlada, la planta está tan vigorosa, tan, en un ambiente sin estrés que resiste ataques de hongos, de bacterias, de insectos. Y cuando vos lo encontrás, ¿sí? Con una aplicación que hagas de un producto adecuado, haciendo una digida, aparte de digida, hacer una selección apropiada del producto, ¿sí? Lo solucionaste, no hay problema. Pasó. Pero además, está en corto el ciclo que también tenés escape de la plaga porque el productor de la Mendoza saca lechugas en verano en 19 días, en 20 días. Con lo cual, es bastante corto el plazo que tenés para que tengas muchas plazas. La última. Con respecto a todo lo que usted dice que, bueno, supuestamente tenemos que ponernos todos al día. Y con la parte que yo, la parte de, por ejemplo, en la plaga, tengo un 80% de productores de artículos que son todos, que no figura absolutamente nadie. Sí. Sin discriminarse la mayoría son muy bien. Ya tengo la primera competencia que yo pago luz y los demás no pagan luz. Se juega directamente. Yo denuncio que estoy podido de denunciar, estoy podido de todo, lo hemos denunciado hasta la parte que tiran en la calle y todo. No hay un ente que regule eso. Usted me está diciendo que nosotros siempre nos pasa una misma. Nosotros no tenemos que estar al día para los puestos para dar todo, pero la de los demás no existe. La realidad es que... Esa es la realidad. Esa es la realidad. La realidad es esa que vos planteas. Pero también la realidad es que todos tienen que estar produciendo de una manera y bajo norma. Yo entiendo tu reclamo, lo conozco. ¿El Estado no sería el ente regulador de eso? Yo quiero hacer denuncia, por ejemplo, ¿dónde le tengo que dirigir? No me aburrían. Bueno, tenés que ir al municipio de La Plata y hacer la denuncia que vos consideres en la ventanilla que corresponda. No sé qué querés denunciar. Hasta con la secretaria denuncié. La idea es que la idea como todo comienzo y la idea nuestra es que esto sea el primer paso para que todo lo demás se vaya a ordenar. Yo no te puedo decir hoy que vamos a poner a todos los productores bajo norma y en regla el año que viene. Es imposible y sería mentirles y faltarles a la verdad. La idea que vamos a poner es una herramienta que permita que aquel que vaya a producir sepa que tiene que cumplir bajo una determinada norma. Al estar en el código alimentario la autoridad de aplicación es el CENASA. Quien controla es el CENASA. Son prácticas que las que están en el código alimentario son obligatorias. No puede decir que elegís utilizarlas o no. Tenés que cumplirlas. Entonces, si vos no las cumplís sabés que sos pasible de las sanciones que te correspondan si tu producto no está bajo la norma que dice que hay que producir. Va a haber puntos de control en los mercados que eso se había perdido. CENASA tenía una oficina que se llamaba Cicofor y que estaba presente en todos los mercados. Bueno, va a haber presencia en los mercados donde se van a tomar muestras, donde se va a hacer análisis. Los análisis tienen un costo elevadísimo. Hay un convenio con el NINCIT donde se han logrado obtener análisis de test rápido de detección de determinados productos a un costo sensiblemente menor. Cinco veces menos de lo que vale un análisis tradicional. O sea, yo no sé lo que usted me está explicando. Lo que no entiendo es que que yo le tengo. No, no, sí. Yo entiendo. Yo no tengo una respuesta para lo que usted me está diciendo. El tema es yo como compito con una persona que no paga absolutamente nada. ¿De qué forma a mí me respaldan ustedes? Justamente. El hecho de tener una norma es un respaldo. Si no hay una norma... Yo tengo... Yo compro con la norma. Vos sí, pero lo demás no. Bueno, ese es el problema que yo creo que tenemos más del 50% de la persona que estamos acá. Está bien. Pero la norma, no ser obligatoria, no pasa nada. Vos cumplís porque sos un productor serio, consciente que hacés las cosas como vos creés que tienen que ser. Pero nadie te dice para hacer esto hay que cumplir con todos estos requisitos. Eso es lo que estamos tratando de poner. Es como si viniéramos si vos considerás que el semáforo rojo lo cruzás porque no viene nadie, no pasa nada. No, no. Hay una cosa que dice que si cruzás el semáforo rojo te corren estas penas. Lo que intentamos hacer es algo parecido. O sea que hoy día no hay que dar respaldo. No, no. No, no. Eso no es lo que yo te estoy diciendo. Eso lo decís vos. ¿No? El Estado te está respaldando al hecho... No vamos a empezar en esta discusión acá porque la verdad que no tiene lugar. Con la norma vigente, perdón, con la norma vigente ¿sí? El que no cumpla lo vende. Vos vas a ir a un mercado donde te van a pedir Renspa. Te van a pedir que cumpla con las buenas prácticas agrícolas. Tu consignatario, si es que vos vende a través de un consignatario, va a ser el que cierre el DTV, el documento de tránsito vegetal. Entonces, va a haber una trazabilidad desde tu lugar de producción hasta el lugar de venta. Todo eso va a estar en un sistema informatizado. Ya está para otros cultivos. Entonces, va a empezar a haber controles donde te van a poder venir y decir a ver, mostrame, vamos a sacar una muestra, vamos a ir hasta tu finca. Hoy el productor no tiene Renspa. El Renspa es obligatorio y nadie no, pero muchos no lo tienen o tienen Renspa en otros lugares. Entonces, si hay una norma que dice que para ser productor tenés que tener un Renspa que diga dónde estás produciendo, dónde está obligado tu finca y no lo tenés, tampoco estás cumpliendo con la parte que te corresponde. Entonces, discúlpenme, pero para que no se nos haga tanto un break, vamos a seguir charlándolo. Ahora, lo único que le tengo que pedir en este break, bueno, al café, al agua, a tanto, a tanto, que a las 12 menos 4 nos volvamos a encontrar para poder continuar. Puede ser. Bueno, así que, gracias. Gracias. Gracias.